Saludos Masters de Star Wars, yo soy la sombra del imperio. ¿Qué? ¿La sombra del imperio? Hoy Masters, como cada semana, resolveremos 5 preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon. Siendo la que titula el video sobre dónde está Vader durante Bad Batch 3, la quinta pregunta más importante en este video en la que tendremos un especial y enfoque en particular. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube y en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango sí de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal. Sino que también recibirás semuelles personalizados, aparecerás en los créditos, o leeremos tus comentarios en vivo en el show de la sombra, o podrás también entrar en nuestros directos exclusivos para miembros o ver los archivos de estos directos. Y de paso nos ayudará a concretar todos los números del Comic Fan Story de la sombra del imperio, del cual de este tema ya hicimos una actualización detallada en el especial del millón como vemos en pantalla, la cual esta novela gráfica ligada a Vader de 5 números se publicará gratuitamente en este canal cuando esté determinada. El enlace como siempre estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta, el miembro del canal y aprendizid Josué Orlan nos cuestiona, ¿Cody morirá en Bad Batch 3 o podremos verlo en una Kenobi 2? Y ojo mástens, primero el comandante Cody tendría que volver a esta temporada final después de haberlo visto que abandonó el imperio la temporada pasada y por ahora no tenemos rastro de él en los trailers. Así que o bien está escondido aún, o simplemente no aparecerá esta temporada 3 y se lo están guardando en realidad para otra cosa futura. Y bien esa segunda podría ser una posibilidad, ¿por qué no?, para una Kenobi 2, donde simplemente no lo volvamos a ver en esta temporada del Bad Batch y que eventualmente cuando suceda una Kenobi 2 que estoy seguro que pasará por el gran rating que tuvo la primera, pues ahí podremos volver a ver a Cody pero en live action con Kenobi restableciendo su relación. No nos olvidemos que en el guión de la película de Kenobi y la trilogía que bocetó Stuart Beatty, Cody ahí le pedía perdón a Obi-Wan y se quedaba cuidando a Luke en Tatooine. Así que ese podría ser su destino futuro, pero también creo que Cody puede ser uno de los cameos sorpresa del Bad Batch en su final como un aliado y que incluso pelea al lado del Capitán Rex en esa rebelión clon que está formando para acabar con todo lo que sucede con la experimentación del Monte Tantis. Vaya, en una de esas creo que el hecho de no ver a Cody en el futuro al lado de Rex en Rebels podría también ser porque nos lo pueden desvivir esta temporada final, inclusive hasta por alguien como Vader simbólicamente si el Sith vuelve a esta serie. Así que yo también consideraría un escenario así para la vuelta de Cody si está en Bad Batch 3. Las dos opciones que les digo, Masters, son probables. Así que entrando en esta segunda pregunta, el Master Cristóbal Taiba nos cuestiona ¿El comandante clon Scorch morirá en Bad Batch 3? Y bueno, Masters, por mucho que nos gusten los clones Comando, lo que ha hecho el comandante Scorch en Bad Batch es terrible en todas sus temporadas porque no hay que olvidarnos que es la mano derecha de los villanos y en concreto de Palpatine o Royce Hemlock estando ahí en el Monte Tantis. Porque en su pasado ya en la era imperial no solo vimos que entrenó a nuevos reclutas Stormtroopers para Palpatine en el planeta Daro o que también persiguió al Comando Gregor que él sí es un héroe, sino que secuestró a todos los testigos humanos que vieron a la bestia Silo clonada que se desató en su planeta justamente para callar sus voces. Así que netamente es un cómplice de todas las atrocidades del imperio. Y por todo esto, Masters, creo que Scorch se tiene que ir sí o sí al final del Bad Batch, porque tal cual él representa al otro bando de los clones que no cuestionan las terribles órdenes del imperio, muy a diferencia de lo que hace Rex o el Bad Batch. Así que al ser uno de los lacayos principales y el líder de los villanos clones Comando, creo que su destino ante una eventual revuelta en el Monte Tantis será perecer, Masters. No me queda ni poquita duda de eso. Es así que nuestra tercer pregunta, el Master Mr. Bain, nos cuestiona ¿El imperio quiere a Grogu y Omega para lo mismo o sea para su sangre para los clones del Proyecto Negromante? Y en esencia sí, Masters, porque ya vimos que Bad Batch, Mandalorian o las secuelas están unidas por un fino hilo de Dave Filoni en múltiples historias para dar contexto a cómo el emperador Palpatine tenía un plan con clones para básicamente ser eterno por medio de experimentación genética. Concretamente, los primeros días del imperio en el Monte Tantis, donde ya sabemos que Omega era vital para mezclar su sangre con la de él, para a su vez crear nuevas hebras genéticas de sí mismo que sí pudieran mantener el conteo de Midichlorians en nuevos cuerpos. Por eso todo el mundo en esa experimentación y sobre todo en Alacé lo consideraban aberraciones, unos que servían para que cuando Palpatine transfiriera su alma a otro cuerpo de sí mismo clonado, sí pudiera usar todo el poder de la fuerza, y no fuera un ser decadente como el que vimos en el episodio 9 que falló. Esto nos prueba que no pudo lograrlo del todo en Exegol, y por eso acabó encerrado en un cuerpo raquítico. Así que con esto dimensionamos que lo que intentó en Tantis con Omega no se logró del todo, y por eso casi 25 años después en el Mandalorian se seguía experimentando con la clonación por medio de Pershing, al igual que con los remanentes imperiales o esos clones sensitivos a la fuerza que tenía el Moff Gideon y también, claro, el comandante Brendol Hawks. Así que todo esto nos prueba que querían a Omega y a Grogu básicamente para lo mismo, Masters, crear a partir de ellos mezclas de hebras genéticas en nuevos clones que sí pudieran mantener o usar la fuerza, no simples copias de Palpatine que decaían. Por eso se necesitaba mezclar la sangre y hebras genéticas. Claro, con Omega ya sabemos que ella era el eslabón que sí podía mantener el conteo M, y sabemos que después más de dos décadas con el rapto de Grogu, que el Dr. Pershing sí logró también poder hacer esto para que Gideon tuviera sensibilidad de la fuerza en sus clones. Así que el Imperio o sus remanentes sí querían a estos dos individuos en esencia para lo mismo, fuera de que también Brendol Hawks experimentaba para el proyecto nigromante de Palpatine que sabemos que logró crear Snoke, esto mediante la mano de Luke Skywalker y sus hebras genéticas que guardaba el Cid en Exegol. Vaya usó la mezcla de todos estos individuos ligados a la fuerza y los midichlorians para que Palpatine pudiera vivir para siempre en cuerpos clonados de sí mismo, todo con el fin de no perder el poder. Es así que de esta cuarta y muy interesante pregunta, el Master Enduring nos cuestiona, si Hunter muere, ¿quién es posible que proteja a Omega? ¿Acaso Ventress? Y bueno, Masters, después de haber visto el capítulo 5 del Bad Batch, creo que hay un 80% de posibilidades de que el buen Hunter se nos vaya al final de esta serie. Y no solo digo porque es el mentor del grupo, que siempre en las historias animadas nos han quitado a los mentores como ya pasó con Kanan Yarrus, sino que como ya vimos, Hunter carga un montón de culpa por lo que pasó con Tech y Omega, y es muy claro que bajo ninguna circunstancia permitirá que la niña vuelva a ser raptada. Así que esto mismo puede implicar que en un momento oscuro de la serie, sobre todo ante la persecución imperial y de Hemlock por la niña, Hunter pueda dar su vida por ella o por la de sus hermanos clones. Pero esto claro nos deja con la pregunta sobre quién podría continuar su legado como su protector, y esto claro lo descubriremos al final de la serie, pero creo que aquí podría haber varias opciones combinadas, como con un Wrecker que siga apostando que puede sobrevivir al final al igual que Omega, básicamente siendo su protector, o hasta por qué no el propio Crosshair ahora que se redimió, y que en esencia también es el alma de la serie, donde hasta ya se nos dijo que hay esperanza aún para él. Y con esto el propio Crosshair bien podría ser un raro protector para Omega. Vaya, hasta los tres Wrecker, Crosshair y Omega podrían acabar juntos, y eso es una posibilidad porque tampoco creo que nos desvivan a todo el Bad Batch, pero nunca se sabe. Y la otra opción es que Omega acabe en un camino que no contemplamos aún, o que no vemos aún tan posible como lo es con a Zack Ventress. Y aún no tenemos ni idea por qué Ventress se cruzará con Omega y el Bad Batch, claro, pero los creadores de la serie como Brad Rau ya implicaron que la llegada de la Adathomiriana, ex-Jeda y ex-Zid, es en realidad por una importante razón en torno a Omega. Así que se puede significar muchísimas cosas, Masters, como si en un dado momento Omega llega a descubrir su potencial sensibilidad a la fuerza, ella pues tenga que tener algún mentor que le ayude a entender ese aspecto suyo, porque ya sabemos que de una forma u otra su historia y su sangre está ligada a los Midichlorians. Y ojo, bien ese mentor sorpresa y potencial aliado del Bad Batch puede ser a Zack Ventress, de alguna manera que por lo menos no contemplamos aún, o que incluso si desviven a buena parte de la familia de Omega, el único camino que le quede a ella sea sobrevivir oculta con la Adathomiriana, o hasta, por qué no, protegida por la senda oculta, en la que sabemos bien que operaba su chiquistriquis, o sea, Quinlan Boss. Así que no descartaría un final donde Omega y Ventress acaben juntas, y que eso plantee otra historia animada de cara al futuro, muy similar a cómo acabó Rebels con Sabine Ren y Ahsoka Tano, yendo así a buscar a Ezra Bridger, pero donde también en ese final se nos cantó la sensibilidad de la fuerza de Sabine, y esa relación de aprendiz con Ahsoka hasta escuchando el tema de la fuerza justo en el final de Rebels, algo que ahora podemos entender con mayor profundidad. Así que a lo que voy es que algo así de sorpresivo con Omega también podría ser en el final. Es así que en esta quinta pregunta final el siempre fiel, el Master Henderson Alvarado, nos cuestiona, ¿dónde está Darth Vader durante Bad Batch 3? Ok, primero que nada hay que entender la línea del tiempo en la que estamos en Bad Batch 3, porque ya pasaron algunos años desde la Orden 66. En concreto con lo sucedido en la temporada 2, y con el salto de tiempo de medio año estando Omega encerrada en el Monte Tantis, esto nos pone Masters aproximadamente entre el año 2 y medio del Imperio y el tercero del inicio de este gobierno. Vaya, lo que voy es que hemos visto los tres primeros años del Imperio en las tres primeras temporadas del Bad Batch, y ahora pues es muy claro que en la temporada 3 y final estamos mucho más cercanos al año 3 de la Era Imperial. Por eso la Era de los Clones está yendo y estamos viendo ya un montón de cosas imperiales o Stormtroopers, lo cual quiere decir en relación a otros contenidos de la saga donde aparece el Lord de los Sith, que aún faltan unos dos años más para los eventos que vimos en el videojuego de Jedi Fallen Order, donde Vader combate con Sir Yunda y Cal Kestis. Al igual faltan 7 años para la serie de Kenobi donde enfrentó a este maestro Jedi, o también faltan 11 largos años para la serie de Rebels, o 16 más para el comienzo de la Guerra Civil Galáctica y la Batalla de Javin, donde también en todo esto vimos al Sith aplicando su oscuro castigo. No obstante, Masters, son los cómics canónicos de Darth Vader 2017 escritos por el maestro Charles Soule los que nos explican claramente qué rayos estaba haciendo el Lord de los Sith en los primeros años del Imperio a la par del Bad Batch, sobre todo conectando con esta temporada 3. Y curiosamente en esa serie de cómics vemos la vida de Vader desde que concluye la venganza de los Sith y tiene un nuevo traje mecánico, haciendo después sus primeras misiones para cazar a diversos Jedi, y en esencia, Masters, esta serie de cómics que la considero la mejor de todo el canon, nos narra distintos eventos en la vida de Vader que coinciden con la serie del Bad Batch, estando en esos cómics primero en una parte del primer año del Imperio, y luego estos cómics se extienden hasta el año 5 y luego el 7 del Imperio, ya con un Vader claramente corrompido. Ojo que también mucho de lo que vemos en estos cómics se da a la par de las primeras dos temporadas de Bad Batch, pero esto nos da muy buen contexto de dónde está parado Vader, qué hizo, qué cosas sí tiene o qué cosas no tiene aún para los eventos de la temporada 3 del Bad Batch, ya que por ejemplo en estos tiempos de la temporada 3, Vader aún no concluye su fortaleza en Mustafar, que construiría en varios años con ayuda del Lord Momin, porque justo eso de construir su castillo sucede hasta el final del cómic en el año 7 del Imperio, que son unos 4 años después de los eventos de Bad Batch 3, así que lo termina de construir antes de la serie de Kenobi. Pero lo que sí hace, coincidiendo con la serie del Bad Batch por diversas partes de la galaxia, es cazar en los primeros dios del Imperio al maestro Jedi Aikida Kinfila, quien estaba exiliado en la luna de Aldo Lim, y al cazarlo Vader obtendría su cristal kyber para después construir su sable de un bello rojo carmesí. Y así Vader pues continuaría mejorando su traje mecánico, pero también en ese primer año del Imperio, tomaría las riendas del Inquisitorio entrenando a todos los Inquisidores, y todos ellos junto con Vader tendrían como morada en los primeros 5 años del Imperio, justo el planeta Coruscant en el Distrito de los Trabajos, antes de moverse a la luna de Nur como vimos en Kenobi. La fortaleza de los Inquisidores no se construiría sino hasta el año 5 del Imperio, unos 2 años después de Bad Batch 3. Y con esto Vader cuando operaba en Coruscant, tendría una lista de parte de Palpatine de diversos Jedi que él debía cazar, y esto le llevaría a buscar a diversos maestros Jedi como Jocasta Nu acabando con ella en el planeta Coruscant, o también aplacar junto con Tarkin los Purge Troopers y sus Inquisidores, una gigante revuelta en Moncala, donde también el Sith acabaría con el Jedi Ikdochi Ferren Bar, quien usaría la Orden 66 en contra de los propios Inquisidores. Vaya, para el primer año del Imperio previo a Bad Batch 3, ya no existían el décimo hermano Inquisidor que caería en Moncala, ni tampoco el sexto hermano, el cual sería vencido por Ahsoka Tano en el planeta Rada como vimos en Tales of the Jedi o en su novela. Pero también sabemos que el gran Inquisidor en esa novela y el propio Vader, también le seguiría la pista a Ahsoka como vimos en el final de Clone Wars. Así que también Ahsoka ya estaba implicada con Bail Organa al momento que lo vimos en Bad Batch 2 Masters. Así que en estos tiempos al paralelo del Bad Batch 3, Vader seguiría las órdenes de su maestro Sidious en su camino para aceptarse enteramente como un Sith, haciendo cosas cada vez más atroces, y netamente tendría una vida casi en la primera década del Imperio de cazar docenas de Jedi famosos, como lo fue Kenobi, Itco, Terasinube, Sir Yunda o Cal Kestis, como hemos visto en diverso contenido de la saga. Aunque cuando cazaría a estos Jedi sería después de Bad Batch 3. Además claro, después de Bad Batch 3, acabaría con diversos inquisidores rebeldes o poco confiables como Trila Suduri la segunda hermana, o Reva la tercera hermana, o también Tualon el Twi'lek Inquisidor, o hasta con Iska Dakaris la décimo tercera hermana, básicamente estos dos por tener un vínculo afectivo. Así que en esencia, Vader en los tiempos de Bad Batch 3 ya no tiene en realidad a todos sus inquisidores, y opera desde Coruscant principalmente desde el distrito de los trabajos en la vieja fortaleza Sith, y fuera de cazar a diversos caballeros Jedi, aplaca poderosas rebeliones como la que vimos en Mon Cala con Ferren Bar y el rey Lee Char, algo que a la par en los cómics también se ve como se inicia una proto-rebelión, estando presentes ahí Agbar y también el almirante Radus. Así que esto también puede implicar a que si es necesario y si los planes de su maestro Sidious se ponen en riesgo en torno al monte Tantis, el propio Vader siempre podría volver para aplicar su oscura justicia en nombre del imperio, porque la aprendiz de los Sith siempre fue usado por Palpatine en momentos clave al ser claro su mejor ejecutor. Así que por eso tampoco descartaría que pueda aparecer eventualmente en Bad Batch 3 para conectar con todo esto y entender más de lo que hizo Vader en los primeros tres años del imperio, conectando claro con diversas historias del canon pero sobre todo con sus cómics. Pero eso claro lo descubriremos si sale el Sith al final del Bad Batch 3. Pero si también te quieres saber por qué los clones comandos son tan leales al imperio, esa historia de las preguntas del día te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es... Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!